Yo solo quería ir un momentito a una tienda de aquí al lado Es para comprar cerveza y cerveza David, hay 4 o 5 cajas de cerveza dentro No, David, 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 no compre cerveza Hay 4 o 5 cajas de cerveza dentro 4 o 5 cajas, esa es una única Eso te crees tú Eso es lo que tú te imaginas ¿Por qué? Yo estoy loco por probar la sardinita Ojo con eso Si los muchachos no se deciden a almorzar ¿Sabes quién es el que va a almorzar, no? El papá de los muchachos Si los muchachos están dudosos El que se va a decidir a almorzar Es el papá de los muchachos Los que se van para los tiendes nos dejan